¡Suscríbete al canal! No sé, tan fáciles o tan difíciles como a los demás porque por un lado sí que es verdad que le ponen las cosas más fáciles porque siempre le toca la mejor posición, el mejor premio o pesca, pero también es verdad que también lo pasa mal porque también es muchas veces el centro para que todo el mundo le tenga un poco de envidia, también la estamos mirando siempre con lupa y también la estamos observando, no como otros concursantes que están haciendo su concurso y tampoco nos fijamos tanto. Pero bueno, sí que es verdad que ante todo Isabel está dando juego, ¿vale? Que muchos no nos pensábamos que Isabel se iba a portar así, que iba a tener juego, que iba a ser tan natural, ¿vale? Incluso yo nos la imaginábamos un poco más folclórica. Pues vale, la noticia, la Carla comenzaba a ir un poco movidita para ella, pues porque claro, como nosotros ya sabemos, ha tenido muchísimas discusiones con Carlos Lozano, ¿vale? Incluso Isabel, pues ayer la remitía contra él y le decía directamente que se pensaban que eran sus esclavas. Isabel verdaderamente empezó la gala bastante fuerte diciéndole sus cosas en su cara. Le dijo de todo en la palapa, le dijo pues que se pensaban que eran sus esclavas, que la había tratado muy mal, que no tenía vergüenza, que no tenía educación, que no era el mismo Carlos Lozano que había conocido en el hotel, hablando un poco junto con ella y con sus compañeras. Pero pronto le cambió un discurso a la dona Villera, muy pronto, ¿por qué? Pues porque ella no sabía que las hermanas al azar habían estado hablando y rajando de ella. Como ella mismo dijo, me habían hecho un traje. Jorge Javier, que estaban, por cierto, deseando hacerlo, les puso un vídeo donde Toni y Encarna hablaban. Verdaderamente la que más hablaba era Toni, pero claro, Encarna sentía, sentía, sentía. Y Toni pues empezaba a decir, pues ya, como dijimos en el vídeo anterior, por todas las preciosidades que le dijo. Que si era muy altanera, que si se creía más que los demás, que si no le gustaba como era, que si pensaba que era el centro del universo. ¿Qué ocurre? Pues que claro, Isabel no sabía que Toña había hablado todo eso de ella. Y ayer cuando le pusieron en el vídeo, nos cabe también decir un poco que cuando pusieron el primer vídeo, ¿Qué hizo Toni? Pues se enzarzó con una especie de pelea con Carlos, para que cuando volvimos todos de ver el vídeo, pareciese que la cosa no iba con ella. A lo que Isabel dijo, si no me he podido ni enterar, bien, porque han empezado a discutir. Y dijo Carlos Lozano, claro que ha discutido, porque eso es lo que le interesaba. Que tú no vieses lo que había dicho en el vídeo. Claro, Jorge Javier, que había visto que no se había salido con la suya, que lo que quería era armarle el folclore total, ayer entre las dos, ¿qué hizo? Pues le dijo a Isabel, no te preocupes, si te vamos a volver a poner el vídeo. ¿Y qué hizo? Se lo volvió a poner. ¿Cuándo se lo pusieron? Pues Isabel, imagínate la raja, raja que dio, la harta llorar, el decir, vamos, es que me siento súper mal, me da mucha pena haber oído esto totalmente desconsolada y derrumbada. Porque hay que decir que también ella, pues ha encontrado su apoyo en ellas, la verdad, porque son sus compañeras, son mujeres, y están con ella en el equipo. Nosotros ya sabíamos que esto Isabel no le iba a sentar nada bien. Y ayer se demostró. También hay que decir que antes de estar en La Palapa, estuvieron haciendo las pruebas de resistencia, ¿vale? De donde salía el equipo que podía elegir, el equipo ganador podía elegir entonces ayer en qué isla querría estar. Y claro, la verdad que hay que decir que todos hicieron la prueba muy bien, era una prueba bastante fuerte además, con una prueba de mucha resistencia. Isabel lo hizo bastante bien, porque estuvo ahí apoyada, o sea, estuvo ahí tirando y tirando para que Loli Alvarez, que es toda una guerrera, no se quedara, no cogesen la antorcha, porque deben coger una especie de antorchas. Los que he visto ayer en el programa seguro que lo sabéis. Y nada, pues hay que decir que tanto Isabel, pues como Carlos Lozano, todos la verdad que hicieron bastante, lo hicieron bastante bien, cogieron las cosas. Dakota también tuvo ahí una prueba bastante fuerte, ¿vale? Estuvieron ahí luchando todas por cogerlo. Todas estuvieron bastante bien. Hubieron algunas partes de la prueba que a mí no me gustaron, porque por ejemplo, claro, tenía que competir por ejemplo Mónica Hoyos con Colate. Claro, Mónica Hoyos y Colate, imagínate, una mujer y un hombre. Por mucha fuerza que tenga, igual que le pasó a Doña Saraza, perdona, a Encarna, por mucha fuerza que tenga, llega un momento en el que un hombre pues siempre tiene mucho más fuerza que una mujer, a no ser que el hombre sea un Scucci Mitrini y la mujer tenga bastante fuerza. Y bueno, finalmente pues ganaron el equipo, ganó el equipo que lideraba Otto, ¿vale? Y ellos fueron los que se quedaron con la nueva isla. La verdad, que bueno, hay que decir que ahora han pasado los demás, la isla de los señores, ¿vale? Perdona, no ganó el equipo de Otto, ganó el equipo donde estaba Colate, ¿vale? Y bueno, hay que decir que es el equipo de los señores y decidieron cambiarle la isla por los piratas, ¿vale? Por lo que los abandonados se siguen quedando donde estaban antes. ¿Qué más podemos deciros? Bueno, pues os podemos también contar que ayer resulta que Loli Álvarez pues fuera decidida por el público para abandonar la isla. En este caso no la abandona, sino que se queda sola durante una semana, pues ella sola a la deriva, ¿vale? Estando como más abandonada, ¿vale? Tiene que hacer esa semana, así que también es bastante duro porque ella sola se lo guisa y se lo come. Y no está con sus compañeros, pues también. Estarán muy cerca porque sabemos que una isla está entregada a la otra, pero no es lo mismo que estar todos los días con los compañeros. Y nada, pues ayer también vimos un episodio un poco, no sé, un poco extraño, que fue como Violeta en ese momento, pues se sintió súper mal porque le pusieron unas imágenes con Fabio. Y hija, la verdad, ¿qué quieres que te diga? Si están esas imágenes es porque tú las has protagonizado. No te puedes sentir tampoco tan escandalosa cuando te están viendo que estás abrazándote a un chico, buscando cariño, buscando mimos. Es normal que hagan esa pregunta porque has buscado una carpeta. Y más cuando sabes que en el programa de reality donde se está, pues están intentando buscar una pequeña carpeta. Igual que le pasó a ayer Isabel Pantoja, que por cierto fue la premiada por el público para que fuera la mejor concursante de la semana. Y le han dado unas sabanitas, un colchón y unas almohadas para dormir. Muy cómoda durante una semana. Isabel, pues se llevó una alegría muy grande después del gusto que había tenido con las azúcar moreno. ¿Y qué pasó? Pues que ella ni corta ni perezosa le preguntó al programa si podía compartir su premio. Ella quería compartir su premio. Y con quien quieras compartir el premio, Isabel le preguntaron. Pues dijo, pues lo quiero compartir con Colate. Cosa que todo el mundo se ha extrañado mucho. Y hoy en las redes pues ya están diciendo que si es que Pantoja quiere a Colate. Pues bueno, su hija ha explicado que Isabel se lleva muy bien con Colate porque hicieron migas conociéndose en unos vuelos de avión. Y por lo tanto se lleva muy bien. Además Colate verdaderamente pues se le ve que eres todo un señor. Aparte es una persona muy educada, muy galán. Y no sé, pues no pensamos que vaya a haber una carpeta entre ellos. Sí que puede haber una amistad. Por supuesto, porque oye, porque Isabel, porque sea mayor, no tiene que tener una amistad con quien ella quiera. No va a ser solamente, ¿qué pasa? Que ya esta mujer es mayor. Pues oye, igual que hay gente joven, chicas jóvenes con hombres mayores. Pues pueden haber hombres más jóvenes con chicas mayores. Pero vamos, que en este caso solamente se hacía, bien lo dijo Isabel, que no es compartir una cama, ¿vale? Que no quiere pasar dormir con él. Solamente era para compartir una cama. Aunque claro, hay que decir que esto ya se ha convertido en un olvidero y que ahora ya pues todo el mundo esa es la comidilla. Que Isabel Pantoja quería pasar la noche con Colate. Y así que nada, ahora mismo seguimos, tenemos el conflicto entre las Azúcar Moreno y Pantoja. Nosotros pensamos, ¿crees verdaderamente, quién crees verdaderamente que lleva razón? ¿Verdaderamente crees que Isabel hizo bien en quejarse a las Azúcar Moreno de que no habían dado la cara por ella en su enfrentamiento con Carlos? ¿Verdaderamente piensas que Isabel se hace la, no sé, la diva en la isla? ¿O verdaderamente crees que las Azúcar Moreno, como les dijo también Carlos Rozano, van un poco de God Talent a cantar, a cantar, a no hacer nada y a criticar y al critiqueo y al critiqueo? No sé, danos tu opinión a ver qué piensas. Si eres más de Azúcar Moreno o eres más de Isabel Pantoja. Y nada, muchísimas gracias por escucharnos y por seguirnos. Choni Channel, tu diario rosa.